Gracias. Buenas tardes. ¿Mandaron todo su hada? Gracias. Bueno, ¿qué nos toca ver el día de hoy? Nos toca ver la siguiente parte del corte, que corresponde al tema, un día haciendo su hada 4, ley de senos y ley de cosenos. Esa es una hada un poco larga, tenemos semana y media para verlo, creo que así nos alcanza el tiempo, y pues a darle, sin embargo un poco larguito, pero la verdad es que está igual sencillito, no está difícil, entonces. Vamos con, vamos a ello. Me avisen si pueden verlo. Ya se ve. Ya se ve. Ya se ve, perfecto. Voy a pasar lista, una vez. Paola, Noemi. Presente. Presente. ¿Listo por David? ¿Muiseis Isaías? Presente, Moisés. ¿Lulce Sarai? ¿Pesli? ¿Alónda Dayana? Presente. María Ana Alejandra. María Ana Alejandra. Jorge Carlos. Presente. María Ana Alejandra. Jorge Carlos. ¿Presente? 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 ¿Andrea Alexis? Presente. ¿Saúl Misael? Presente. ¿Saúl Misael? Edgar Fernando. ¿Samanta Carolina? Presente. Presente. ¿Jostin? Presente. Segovia. Segovia dijo, perfecto. Presente. Iris Marisol. Presente. ¿Dana Vigail? Presente. Tomás. Seguir presente. Muy bien. Ya pueden ver el PDF, ¿no? Respóndame la pregunta. Léan la pregunta y respóndame. Gracias. ¿Quién puede responderlo? ¿Sí se puede resolver? No sé, ustedes dígame. Analiza. Sí, sí se puede resolver. Ok. ¿Con las funciones trigonométricas, con cuál? No con las funciones trigonométricas, bueno, con la ley de Seno. ¿Ley de Seno? ¿Cómo? ¿Manda? ¿Cómo? Bueno, pues, la ley de Seno dice que si tienes dos valores, dos pares que digan y otro dato, lo puedes resolver en este caso. Supongamos que al ciento un ángulo le pongo la letra A, tengo el ángulo A y el que está al lado, que es 8, si le he alado A minúscula. Y tengo, ya al X le puedo poner el C, tengo el C minúscula 5 y me falta el C mayúscula C, que sería X. Y ya solo es sustituir. Ok. Está bien tu respuesta, pero sería la respuesta de la pregunta posterior a esta. Está bien, Misa, está bien. ¿Es posible determinar el valor del ángulo X utilizando una razón trigonométrica? O sea, Seno, Coseno, Tangente. ¿Se puede usar acá, sí o no? Tal cual, Seno, Coseno, Tangente. ¿Se puede usar? ¿Sí o no? Sí. No. No se puede usar Seno, Coseno, Tangente. Solamente se usa para, ¿qué tipo de triángulos? Rectángulos. Rectángulos. ¿Y cuál es la característica de un triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo de 90. ¿Y ese tiene un ángulo de 90? No, tiene 101.3. 101.3. Por lo tanto, ese mide menos de 90 y este mide menos de 90. Entonces, no cumple. No pueden aplicar Seno, Coseno, Tangente. Al menos no, como lo hemos visto. Para eso, dice, lee la siguiente información relacionada con la ley de Senos y la ley de los Cosenos. Y, posteriormente, expresa cada una de las leyes anteriores utilizando una notación matemática. Realmente, estas son generalizaciones de las funciones trigonométricas. Son extensiones. Son como la versión 2.0 de cada una de las funciones trigonométricas. La versión mejorada, la nueva temporada de una serie, por lo general es, bueno, por lo general a veces es buena o mala. Depende de qué serie sea, a veces son peores. Pero bueno, en teoría, pues, lo nuevo siempre es mejor, ¿no? Entonces, esa es la parte nueva. Entonces, es mejor porque tiene más practicidad. Entonces, nos dice, a los triángulos no rectángulos se les conoce como triángulos oblicuángulos. Para determinar los elementos desconocidos, ya sea algún lado o algún ángulo, se emplea dos leyes en particular, la ley de Senos o la ley de Cosenos. Fíjense que este no es un ángulo recto, es un ángulo oblicuángulo. Ley de Senos. En todo triángulo se cumple que los lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Ley de Cosenos. En todo triángulo se cumple que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de estos por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Ok. Aquí les pide que les pongan la fórmula tal cual. Yo se las voy a dar ya desplegadas. Voy a dejar de proyectar. De hecho, esto lo pueden encontrar en internet, porque es lo que yo hice ahorita. O sea, no me voy a inventar nada, ni a complicarme. La ley de los cosenos. O sea, en qué? No, mejor se los pongo en Word. Porque vamos a trabajar con lo mismo. A ver, a ver, a ver, vámonos por aquí. Vamos a Word. Esto vendría siendo su ADA4, ¿verdad? Si no me equivoco, es el ADA4. Entonces, voy a apretar el Word. La ley de los cosenos es... La ley de los cosenos es... La ley de los cosenos es... Seno de alfa. Seno de alfa entre A es igual. Seno de beta. Que no sé por qué no está. Si es acá. Entre B. Igual. A seno de teta. Seno de teta. Seno de teta. Seno de teta. Empecé. Ok. Esta sería la ley de senos. Copianla, por favor. Oye. Gracias. Les voy a dar la opción En esta ¿Quieren ver la explicación de mi parte? ¿O quieren verlo A través de un video y vamos resolviendo La duda Que podrán surgir ¿Cuál es más fácil? La verdad Con el pintarrón Que es el video La verdad sí, con el pintarrón Que es el video porque Pues van a poder mover Sobre todo que la fórmula es un poco medio distorsión Así tiene más cositas Vamos a atarrar mucho en la fórmula Entonces, es más fácil que ustedes vean Y si surge duda Yo les pauso, de todas maneras yo les voy guiando De acuerdo a lo que va pasando Yo creo que es más fácil así Al menos un ejercicio, el primer ejercicio Vamos a hacerlo así para que vean Qué sentido tiene Y ya después lo vamos resolviendo de manera normal Para que sea más fácil La verdad es que si no Nos vamos a atarrar la vida en esto De hecho ya la voy a pensar Una vez que me fue ahorita Me avisan A ver La fórmula sí es esa, obviamente Y les voy a proyectar Me avisan cuando lo puedan ver Y si tiene audio Lo primero que hay que tener claro es que la ley del seno se trabaja para cualquier tipo de triángulo ¿Lo escucharon? ¿Tenía audio? Sí Ok Si van surgiendo dudas Me dice maestro Y le pauso Generalmente se trabaja en los oblicuángulos Que quiere decir que Se trabaja en los triángulos que no son rectángulos Pero les quiero aclarar Que la ley del seno se puede trabajar En cualquier tipo de triángulo No importan sus ángulos No importan sus lados Se puede trabajar la ley del seno Entonces aquí les voy dejando las conclusiones Primero la ley del seno se trabaja en cualquier tipo de triángulo Pero vuelvo a decirles Especialmente en los oblicuángulos O sea los que no son rectángulos Porque generalmente Los triángulos rectángulos Se trabajan con teorema de Pitágoras O razones trigonométricas Segunda cosita que vamos a hablar Es que en cualquier triángulo Generalmente en matemáticas No es obligatorio Pero generalmente Los ángulos se designan con las letras mayúsculas A, B y C Voy a colocarle por ejemplo Aquí el ángulo A Voy a colocar que este se va a llamar el ángulo B Y que este se va a llamar el ángulo C Pero es porque yo quise colocarlo en este orden Ustedes hubieran podido colocar A, B y C No hay problema Lo que sí es obligatorio es lo siguiente Que al frente del ángulo A Está el lado A O sea el lado A No puede ser ni este ni este Es el lado que está al frente O sea el lado opuesto Este lado también se llama A Pero los lados ya se designan con letras minúsculas O sea este sería el lado A Al frente del ángulo C Está el lado C O sea el lado opuesto Y al frente del ángulo B O sea opuesto al ángulo B Está el lado B Esto es otra cosita que tenemos que aclarar Y ahora sí vamos a hablar de la ley del seno La ley del seno trabaja Como lo vemos aquí El ángulo con su lado opuesto Hay varias formas de escribir la ley del seno Yo lo voy a escribir de la siguiente forma La ley del seno relaciona el lado con el seno del ángulo Entonces se escribe generalmente de esta forma A El lado A Y se relaciona con el seno de ese ángulo O sea el seno de A Y seguimos relacionando ahora el lado B Con el seno de ese lado O sea del ángulo opuesto a ese lado Y el lado C con el seno del ángulo opuesto O sea seno de C Así es como generalmente se escribe Pero otra cosita que les quiero decir Es que si ustedes quieren La pueden escribir así O si queremos Podemos escribir todos los senos arriba Y todos los lados abajo O sea La podríamos escribir Seno de A Dividido en A Seno de B Dividido en B Y seno de C Dividido en C Ya vieron que ahí Lo escribe al revés Y ya hizo la aclaración Que da igual Nada más que si ponemos Senos arriba Pues todos los senos arriba Y abajo las letras ¿Cómo lo quieren manejar ustedes Para que yo la mueva? ¿O quieren manejarlo de acuerdo al video? ¿O quieren manejarlo como se los puse? Sin problema El resultado de lo mismo El resultado de lo mismo ¿Quieren manejarlo de acuerdo al video? Porque como vamos a ver el video Pues vamos a manejarlo así Para que no haya un problema Dale Pero voy a cambiar nada más acá Para que no haya duda Al final es lo mismo Porque pues Como todos pasan Todos pasan abajo Y todos pasan arriba Pues al final Cuando se hagan La solución de las ecuaciones Pues no se modifica Ningún signo de nada Si yo empezara a poner Una cosa abajo Y otra cosa arriba Si lo dejara así Ahí si va a cambiar el resultado Pero vamos a manejarlo Como lo maneja el video Para que Realmente no tenga Ninguna duda No tenga ningún problema Que no haya confusiones Para manejarlo como lo maneja Maestro De todas formas Lo puedes poner En la manera que queramos ¿No? Ah claro Sí, sí, sí Ustedes saben que Yo les muestro el método O vemos el método Lo platicamos Y al final Si ustedes tienen otro Son libres de usar Y que ustedes gusten ¿Ok? De hecho De hecho Si ustedes quieren usar La fórmula Como originalmente Había puesto Ustedes van a ver Que Pues que todo coincide O sea Si ustedes hacen bien Sus procedimientos Su multiplicar cruzado Que ya lo deben de saber Que La parte de De pasar Punto decimal El ángulo Ustedes lo hacen bien Que eso ya lo vimos En el lado anterior No tienen por qué Tener problemas El resultado Va a salir Directito O sea No pasa nada Bueno Vamos a continuar Y las que Se le saca el seno Es a los ángulos ¿No? O sea Yo no puedo colocar Seno del lado A Sino seno del Ángulo A Y ahora vamos a hablar De cuándo se utiliza La ley del seno O cómo sabemos En un ejercicio Si podemos utilizar La ley del seno Que esa es una duda Que tienen los estudiantes Entonces la ley del seno Se utiliza cuando Conocemos una pareja Y cualquier otro dato Les voy a aclarar esto ¿Qué quiere decir una pareja? Una pareja Estamos hablando de esto O sea Cuando conocemos El lado y el ángulo ¿Sí? Una pareja De lado y ángulo O sea Si conocemos el ángulo B Y conocemos el lado B O si conocemos el ángulo C Les voy a aclarar esto ¿Qué quiere decir una pareja? Una pareja Estamos hablando de esto O sea Cuando conocemos El lado y el ángulo ¿Sí? una pareja de lado y ángulo o sea, si conocemos el ángulo B y conocemos el lado B o si conocemos el ángulo C y el lado C o si conocemos el ángulo A y el lado A y o cualquier otro dato entonces, si conociéramos ojo, si yo conozco una pareja si yo conozco el lado B como menciona, si yo conozco el ángulo B o beta y el lado B y me dan cualquier otro dato listo, puedo aplicar la idea de senos por ejemplo si a mí me dan lado B o más fácil, si a mí me dan el ángulo alfa y el lado A yo tendría esos dos y me dan cualquier otro dato suponiendo B entonces tendría A seno de A y tendría B yo me olvido de esto por un momento y yo puedo por este, multiplico cruzado y así encuentro seno de B al final pico shift seno y voy a encontrar el ángulo de B y ya con eso encuentro lo demás ojo con eso ¿ok? supongamos que sabemos que este lado mide 5 metros que este ángulo mide 70 grados y conocemos aquí ya conocemos una pareja y conocemos cualquier otro lado otro dato, perdón o sea, si conociéramos la medida de este ángulo o la medida de este ángulo o la medida de este lado o la medida de este lado entonces si conocemos una pareja completa y cualquier otro dato nos sirve el teorema del seno pero otra cosita nosotros siempre encontramos en los libros que la ley del seno es así pero nunca se utiliza esta ecuación completa sino solamente se utilizan dos letras ¿qué quiero decir con esto? que la ecuación nunca se utiliza completa sino por ejemplo a veces utilizamos la parte de la A y la parte de la B o sea, esta parte de la seno la utilizaríamos o sea, la ecuación quedaría A sobre seno de A igual a B sobre seno de B eso depende de qué de los datos que conozcamos en este caso si conocemos la pareja de la A obligatoriamente hay que utilizar la A pero ¿cómo sabemos si utilizamos la A con la B o con la C? depende del otro dato que conozcamos supongamos si conocemos el lado B pues obviamente tendríamos que utilizar la A y la B o si conocemos la pareja de la A y queremos hallar o tenemos alguno de estos dos datos de la C pues entonces se utilizaría solamente la fórmula de la A con la C entonces se puede utilizar obviamente dos letras entonces la letra A y la B o la A y la C o la B y la C entonces a esta ecuación se le corta un pedazo digámoslo así dependiendo de los ejercicios obviamente en los siguientes videos vamos a hacer varios ejercicios diferentes en los que vemos la aplicación de esto bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de la ley del seno ok en este video se explica la fórmula ¿no? como salen las parejas y un dato extra listo vamos a ver un ejemplo que es el video que continúa creo que de este para que vean como se usa y ahora ahí pasamos a los ejercicios propios de 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 nosotros ¿no? propios de nosotros propios de de lo que yo tengo preparado de nuevo estos temas de verdad si fuese presencial los explicaría yo de esta manera desgraciadamente por esto por la situación pues ya saben que no a mí me gustaría realmente impartir la presencial y de paso ustedes conocerlos presencialmente porque no los conozco salvo a Misael pero pues tal vez en otra vida vamos con siguiente ejercicio vamos a ver ahora lo que hacemos en este caso vamos a siguen teniendo el audio ¿verdad? ¿sí? ok sí vean cómo toman los datos vean ¿cuál es el par que menciona él en el video 1? en este caso sería A el par del A ajá el ángulo A y el lado A y el lado A que son respectivamente ¿qué valores tienen? tenemos dos ángulos A y B no no es esa parejita que tú me mencionaste que tenemos ángulo A y lado A ¿cuál de esos cuáles valores serían? más fácil ¿cuánto vale el ángulo A? ajá 60 y y 15 ese es el par que necesitamos ¿no? que nos dice la condición ¿y cuál es el otro dato? el 48 ok entonces ¿se cumple esto? ah entonces sí puedo aplicar ley de senos necesito una parejita y un dato extra ya tengo la parejita ya tengo el dato extra pues ley de senos no hay más ok queda perfecto entonces entonces continuamos entonces vamos a utilizar a utilizar este triángulo y vamos a encontrar el valor de la X utilizando la ley del seno que es esta en este curso vamos a hacer varios ejercicios diferentes para que ustedes encuentren un ejercicio similar al que ustedes necesitan obviamente este es el primer ejemplo entonces vamos a empezar con el más fácil que es hallar un lado lo primero que siempre se aconseja aunque no es obligatorio es colocarle los nombres a los ángulos y a los lados acuérdense lo que les dije en el video pasado no importa que nombre le coloquemos obviamente es la A, la B y la C pero no importa si yo le coloco a este la A o la B o la C o viceversa lo importante es lo siguiente voy a colocarle aquí por ejemplo la letra A la letra B y la letra C a los tres ángulos lo que sí es obligatorio es que a los lados opuestos le coloco el mismo en la misma letra B entonces este es el ángulo B el lado opuesto se llama el lado B este es el ángulo A al lado opuesto lo llamo A y este es el ángulo C al lado opuesto lo llamo C pilas con eso es la única cosa que hay que hacer obligatoriamente pero al comienzo podemos colocar las letras como queramos o sea los ángulos se pueden llamar en el orden que queramos pero obligatoriamente al frente del ángulo A está el lado A al frente del B está el B y al frente del C está el C con letras minúsculas ahora lo que hacemos es encontrar cuál es la pareja que está completa siempre debe haber una pareja completa en este caso cuál es la pareja completa la letra C ¿por qué? porque conocemos el ángulo C y conocemos el lado C o sea que yo ya sé que una parte de la fórmula va a ser esta la de la letra C ya sabemos que nunca utilizamos la fórmula completa ¿no? ahora ¿qué queremos encontrar? queremos encontrar el lado A que en este caso es donde está la X por eso como queremos encontrar la A tenemos que utilizar esa letra la letra A o sea en este caso de la fórmula la letra B no la voy a utilizar para nada entonces voy a copiar estas dos partes y vamos a utilizar esta formulita con la letra A y con la letra C para hallar la letra X voy a copiar esto igualito abajo para ver cómo se reemplaza entonces tenemos que reemplazar la A la A la C y la C entonces voy a borrar la letra A y ahí voy a copiar el lado A que el lado A en este caso es la letra X porque no la conozco ahora voy a reemplazar el ángulo A entonces borro ese ángulo y coloco el ángulo A que en este caso mide 48 grados borro la C que ese es el lado C y ese lado C mide 15 metros y borro el ángulo C y el ángulo C mide 60 grados tenemos que revisar que aquí solamente me queda una incógnita que en este caso es la X ahora que tenemos que hacer casi siempre se hace lo mismo miramos en dónde está la incógnita y este seno de 48 grados que está dividiendo lo pasamos a multiplicar ¿para qué? para despejar la X entonces aquí quedaría que la X es igual a esto que tenemos aquí 15 metros sobre seno de 60 grados y este seno de 48 grados que lo pasamos a multiplicar entonces voy a colocarlo aquí por seno de 48 grados pasa a multiplicar al de arriba obviamente ¿no? esto lo hacemos en la calculadora y nos da 12,87 en algunos países se utilizan el punto para los decimales como estábamos hallando un lado que nos da metros y esta es nuestra respuesta o sea que ya conocemos que el lado que queríamos hallar mide 12,87 metros como siempre les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen ya saben que ustedes pueden pausar el video lo que van a hacer es encontrar el valor de la X y la respuesta va a aparecer en 3 vamos a multiplicar entonces voy a colocarlo aquí por C y esta es nuestra respuesta ok a ver en cuanto al procedimiento ¿se entendió por qué agarró A seno de A y luego C seno de C? ¿él? pues ¿qué hizo? ¿no? a él a este le llamó A pues S es A minúscula a este le llamó B pues B minúscula y a este le llamó C y a este le llamó C minúscula como dijo al final ustedes pueden darle la anotación que ustedes quieran nada más que no se pierdan de hecho la anotación se da para que ustedes guarden un orden ok fuera de eso pues no tiene mayor relevancia ahora como a este señor se le ocurrió a este poner A pues ese sería lado A este B lado B ángulo C lado C pues se da cuenta que tiene un par pero ese par para él es C aquí lo tiene ángulo teta para nosotros o ángulo C y lado C minúscula que sería esta de acá estaría representado por esta parte y este como le llamo A pues sería el ángulo A pues tendría la parte de abajo porque seno de A aquí es donde va el ángulo ojo recuerden que el ángulo siempre va donde va el seno de A no va arriba las letras significan los lados y esto los ángulos entonces como B por ahora no me interesa realmente este ejercicio está incompleto porque a mí lo que yo a mí lo que me interesa y lo que yo les voy a pedir es que me den todo todo el triángulo no solamente una parte todo les voy a pedir entonces como a este señor se le ocurrió poner este A y a este C nos vamos a olvidar un momento de el nos vamos a olvidar un momento de esta parte ok y nos olvidamos de esto entonces pues sustituimos al seno de A A entre seno de A sería igual a C seno de C aquí está ya no hay B no me interesa por ahora ¿qué es lo que yo no tengo? tengo el ángulo C lo tengo hasta acá seno de 60 tengo el lado C sí que es 15 hasta acá tengo seno de 48 y lo tengo acá y lo que me falta es A A a eso le llamo el X A o lo pude haber dejado como A pues si no le gustas como quiero despejar X seno de 48 está dividiendo a la X o puede ser A lo que sea entonces como está dividiendo ¿cómo pasa el otro lado? pues multiplicando entonces quedaría la multiplicación 15 por seno de 48 todo eso lo que me da se va a dividir entre seno de 60 y me da que el lado A vale 12.87 metros porque esto son metros comunidades se entiende lo que hizo esta persona solo es igual a despejar una pregunta entonces multiplicó 15 por seno de 48 y luego lo dividió en seno de 60 efectivamente sí y si estaría de hecho vamos a ok por ejemplo que la X fuera 15 la X estuviera en C ah bueno si la X fuera 15 seno de 60 pasaría a multiplicar obviamente si la X fuera 15 quiere decir que tú tendrías esta pareja ok tú tendrías esta X entonces suponiendo que aquí fuera 4 ¿no? un ejemplo puede ser 4 entonces tú multiplicarías este que está dividido en el 60 pasaría multiplicando al 4 4 por seno de 60 entre seno de 48 y vas a encontrar el valor de acá no sé si a eso te refieres sí sí gracias sí o sea es un simple despeje ¿no? o sea es un despeje de al final se forma como una ecuación de primer grado cuando en cómeta debes despejar X y encontrar el valor ok así queda nadie más comenta no sé si solamente William me está haciendo caso los demás sí sí quedó claro sí quedó claro perfecto apunten el ejemplo no sé si ya copiaron copien me dicen avisan un segundo cuando termine de copiar y ahora sí vamos a los ejercicios la idea de estos dos videos es para que ustedes vean de dónde sale y sea más rápido la explicación si no va a tardar muchos años muchos años mucho tiempo y ahorita pasamos a los ejercicios y vamos a ir un poco más con calma ok gracias Gracias. 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 ¿Ya tuve? ¿Ya tuve? ¿Ya tuve? ¿Ya tuve? Ok. Entonces, vamos a uno de los ejercicios. ¿Ya tuve? Ok. Ya... Primero, ¿puede aplicar ley de senos? ¿Ley de cosenos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Más bien, ley de senos, ¿sí o no? Sí, porque tenemos una pareja. Ok, tenemos una parejita, como dice Wilmer, y tenemos un dato extra, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué le vamos a llamar qué? Primero, los vértices. ¿A qué le vamos a llamar vértice A, vértice B, vértice O? Vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a llamarle a este A, ¿les parece? A este B y a este C. ¿Estamos de acuerdo? El de la izquierda A, el de arriba B y el de la derecha C. ¿Ok? Perfecto. Para que no estemos batallando y escribiendo acá a rato los datos. Bueno. Bueno. Entonces, tengo la ecuación acá. Vamos a copiarla. ¿Qué vamos a sustituir? Si este es A, este es B y este C, ¿qué dato yo tengo aquí? ¿Qué datos tengo? ¿Tengo A? Minúscula, helado. Sí, sería 15. ¿Cuánto vale? 15, ok. ¿Tengo seno de A? No. No lo tengo. Ok. ¿Tengo B? No, mínimo de los dos. Ninguno de los dos. ¿Tengo C? Sí, es la pareja. ¿Cuánto vale? El seno sería 47. Y el lado sería 12. Ok. Aquí sería 12. Entonces, acá arriba es 42. Para que no se vea es 42, perdón. Sí, no es 47, es 42, ok. Bueno. Aquí tengo la parejita. Entonces, me olvido de esto. ¿Qué es lo que tengo que contar acá? Seno de alfa. Alfa es lo que yo tengo que contar. El valor del ángulo. Es lo que me están pidiendo. ¿Ok? Como esto es, si ustedes se fijan, yo, aquí, mi incógnita está en el denominador. Si está dividiendo, tengo que pasarlo de este lado. Para que quede multiplicando. ¿Estamos? Por lo tanto, me quedaría. Yo con esto. Esto es. Ah, este. Eso ya lo vieron en semestres pasados. Sería 12. Voy a poner entre paréntesis, para que se vea todavía más claro. 12. Seno de alfa. Entre. Seno de 42. ¿Qué me faltaría hacer para dejar solo al seno de alfa que vendría siendo mi X? ¿Cancelarlo? Cancelarlo. ¿Cómo lo cancelo? Le pones inversa. Nada, pero te necesito hacer el despeje primero. ¿Cómo que era el despeje? Yo necesito despejar seno de alfa. Quedaría 15 por, 15 por, no sé, entre seno de 42 entre 12. Usa bien tus palabras. ¿Entre o por? Por, disculpe. ¿15? Ajá. ¿Por seno de 42 entre 12? 42, no 45. Pero le... Es medio simio también. 42. Yo, no tú, yo. Es medio simio. Dije que es 42 y le pongo 45. ¿Ves? ¿Dónde está mi cabeza también? Ok, seno de 42. Quería 15 por seno de 42. Ajá. Pero le tengo que poner unas... Le tengo que poner un paréntesis a todo, porque lo voy a multiplicar todo por... Seno de 1. A ver, otra vez, dime tu cuenta. ¿Cómo te quedaría? Ay. Es... Sin miedo, sin miedo, tranquilos. Es seno... A ver, lo voy a escribir. Voy a poner seno de alfa. Acá vayamos a ver. Seno de alfa, ok. Seno de alfa es igual a qué? A 15. 15, paréntesis, 15. Ajá. Por. Por. Seno de 42. Sí. Entre 12. Entre 12. Entre 12. Perfecto. La explicación de por qué es así, ya lo vimos. O ya lo vieron en ese veces pasado. Si está multiplicando... Esto es mi X. Si algo lo está dividiendo, pues pasa el otro lado multiplicando. Y este, como lo está multiplicando, pasa dividiendo. Seno de 42 pasa dividiendo por el 15... Multiplicando por el 15. Y el 12 pasaría dividiendo a todo esto. Entonces, me queda 15 seno de 42 entre 12. ¿Cuánto me da esto? Seno. ¿Cierto la ecuación? Seno de alfa. ¿Es igual a cuánto? Maestro, pero no para ángulos sería poner el seno en la zona. Tranquila, no hemos llegado a eso. Tranquila, 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 tranquila. Sí, justamente así es y así lo vamos a hacer. ¿Cuánto me da 15 por seno de 42? Todo eso lo divido entre 12. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto les da 4 decimales? ¿Cuánto me da 4 decimales? La multiplicación me dio 10.0369. ¿Y la división? ¿Divídelo entre 12? ¿Tal cual? Ya le distinto, o sea, ya tienes ese valor. Divido entre 12. Me dio 0.8364. Ok, 0.8364. Muy bien. Ahora, esto es lo que me dio la división. Ahora sí, como dijo Misael, presiono shift. Esto de la calculadora ya lo vimos, ¿eh? Ya saben qué onda. Shift coseno. Shift más seno. Y esto va a ser igual. ¿Cuánto les va a dar? Y como está 0.8364, le dan igual 0.8364, ya lo tienen. Shift seno. ¿Y cuánto les da el ángulo, Misael? ¿Cuánto les da el ángulo, Misael? ¿Cómo sería shift seno entre... Shift seno de 0.... No. Claro. Shift seno de esto. De 0.8364. ¿Cuánto les da? A mí me dio 56.7618. 56.7618. Ya saben que estos son grados. No puedo poner el símbolo de grados, pero es grados. ¿Y ya encontraron qué? El valor de acá. ¿Qué da? ¿Ya encontraron esto? ¿Qué da? Sí. ¿Ya encontraron este valor? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o les estoy mintiendo? Tiene razón ¿Cómo encuentro? Ahora, pero como les dije, en el video se los ponen demasiado fácil, les piden uno nada más, a mí me interesa el resto Todo Yo quiero saber todo, todo de este triángulo No me basta con saber esto Yo quiero saber todo ¿Qué me falta para encontrar entonces? Le falta encontrar B El ángulo y lado B Ah, ok Voy a copiar esto Puede ser, no me dejan A ver si muevo esto Ahí está Ponerlo acá Tengo A Tengo, ya tengo todas las parejitas Tengo aquí que esto es 15 Tengo que esto Seno de A Bueno, el ángulo como tal Vale 56.7818 Tengo C Que me lo daban desde un principio Que es este En 12 Tengo esto Que ya sé que vale 42 Me falta encontrar B ¿Cómo la haría? ¿Qué se les ocurre? Les voy a dar un tip Revisen las propiedades de triángulos Ya lo vimos Es buscar el otro ángulo ¿Cómo encuentro ese ángulo? Sumando 42 Con el otro ángulo En menos 180 Perfecto Ahí se encuentran el valor del ángulo Y ya con eso Hacen un despeje Y encuentran B Un punto extra Para que lo encuentren mañana Me lo diga Mañana Vale Cuídense mucho Un gusto verles Nos vemos la siguiente clase Bueno maestro Cuídense Bye Cuídense Pálas 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 Gracias.